Música Tras el reciente estreno del capítulo número 1 de la segunda temporada de Dragon Ball Heroes, por fin acaba de ser revelado también el adelanto oficial que le correspondería al próximo capítulo. Pero primero, si aún no has visto el episodio actual, te recuerdo que lo he subido completamente y subtitulado al español en mi canal secundario, Jisus Enpai. Te invito a verlo por si aún no lo has hecho. Esta nueva temporada de Dragon Ball Heroes recibe el nombre de Big Bang Mission, y el nombre hace referencia a la teoría del Big Bang, teoría que trata sobre el origen y evolución del universo, coincidiendo con los planes de Fu para crear un nuevo universo a los ya existentes en Dragon Ball. The Big Bang Mission es la nueva misión del juego arcade de Super Dragon Ball Heroes. Esta traerá varias características nuevas al juego, así como una importante actualización gráfica, y por supuesto, un nuevo anime promocional, el cual fue estrenado el día de hoy. En este nuevo arco, los dioses de la destrucción de los 12 universos perseguían a Toki Toki, el pájaro divino capaz de controlar el tiempo, porque han sentido en él una amenaza capaz de destruir todos los universos, y ahora están decididos a destruirlo. Toki Toki se refugiará en el universo número 7, donde los patrulleros del tiempo de Cronua, la Kaioshin del tiempo, y los guerreros de la historia de Dragon Ball Super, se unirán para protegerlo. Básicamente, este sería el preámbulo para conocer de qué va a tratar los primeros capítulos del anime promocional, y bueno, ahora sí vamos con el adelanto del siguiente capítulo, el cual se ha confirmado totalmente que será estrenado a inicios del mes de abril, así que estamos a un mes aún para su estreno oficial. El título oficial que le corresponde al próximo capítulo es el siguiente, el plan de Fu, la amenaza del terrible árbol del universo. Mientras tanto, la sinopsis oficial del capítulo número 2 de la segunda temporada nos detalla lo siguiente, Goku y compañía se enfrentan a Bills en una batalla brutal, pero nada pueden hacer contra su inmenso poder. En esta atmósfera tensa aparecen Goku y Zeno y los demás patrulleros del tiempo. Después de eso, Goku y los demás miran hacia arriba y ven una enorme raíz de un árbol que cubre todo el cielo, así como la silueta de Fu que había traído un pájaro negro. Fin de la sinopsis. Básicamente la sinopsis nos estaría adelantando que la batalla de Goku y Vegeta contra Bills llegaría a su clímax, sin embargo, ambos parecen que no la tendrán nada fácil. Después de todo, recordemos que Bills es un dios de la destrucción, y Goku sin el ultra instinto puede que aún no esté realmente al nivel de Bills, de la misma manera Vegeta. Así que la única opción viable que veo para que ambos puedan superar sus límites es que utilicen el Kaioken Blue y el Super Saiyajin Dios Azul Evolución respectivamente, y solo así, creo yo, que serían capaces de poder pelear contra Bills. La sinopsis también nos detalla que Goku Zeno aparecerá en este capítulo. Ya hacía mucho tiempo que no veíamos una interacción de Goku de Super con el Goku de la Patrulla del Tiempo, así que veríamos cuál será la expresión de ambos ahora. La sinopsis menciona también que Goku Zeno no llegaría solo, sino que también estaría junto con Vegeta Zeno, Gohan y Goten Zeno, y quién sabe con qué aliados más. Estoy empezando a creer también que en un futuro no muy lejano, vamos a ser testigos de un fanservice enorme de magnitudes épicas, en la cual veríamos a Gogeta Super Saiyajin Dios Azul y Vegito Zeno Super Saiyajin Fase 4 peleando juntos contra el villano de turno, del cual presumo que sería Fu. Pero bueno, esto no es ningún adelanto, es simplemente una suposición mía y nada más que eso. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que lleguemos al extremo de este fanservice? Ya hemos visto estas fusiones independientemente en el anime promocional, pero nunca las hemos visto juntas. Sería un enorme fanservice ver en una misma escena a Gogeta Blue junto con Vegito Zeno Super Saiyajin 4. Otro dato interesante es que también vamos a seguir viendo escenas de Pan Zeno, y honestamente quisiera verla interactuar junto con su padre Gohan de la línea temporal de Dragon Ball Super. Sería interesante saber cuál es la opinión de Pan al ver que su padre de Super dejó de luchar para poder dedicarse a los estudios, mientras que su padre de la Patrulla del Tiempo sigue siendo un guerrero a tiempo completo, llegando a superarse a sí mismo y alcanzando la transformación del Super Saiyajin Fase 4, superior al Gohan de Super. Y asimismo, también quisiera ver cuál sería la expresión de Gohan al interactuar con Pan Zeno. Recordemos que Gohan en la actualidad tiene a su hija, pero no llega ni a los 5 años, mientras que aquí Pan ya está un poco más crecida, quizá la edad de una adolescente. Y bueno, lo último que nos revela la sinopsis, es que Fu aparecerá en el próximo capítulo, pero la sorpresa de todo, es que lo hará junto a un pájaro oscuro. Este pájaro sería aquel que vimos al terminar el episodio, y también aquel que ligeramente apareció brevemente en el trailer. Imagino que ha de tener las mismas habilidades que Toki Toki, solo que este trabajaría para Fu. Anteriormente te conté que Fu requería de Toki Toki, debido a que esta ave sagrada podía controlar el tiempo, pero ahora que tiene una ave oscura para sí mismo, no creo que requiera de Toki Toki. También se hace mención del árbol sagrado, o bueno, por lo menos solo de sus inmensas raíces. Finalmente la semilla universal habría dado fruto. Aquella semilla que ha ido recolectando la energía de poderosos guerreros, como Gokuldra Instinto, Hertz, Kanba, Jiren, entre otros. Durante 19 capítulos enteros, no puedo imaginar el enorme poder que haya acumulado para dar fruto a este árbol sagrado. Notablemente debe tener alguna relación con el objetivo de Fu de crear un universo entero, pero la pregunta es ¿Cómo lo logrará? Asimismo, todo parece indicar que el ave sagrada Toki Toki, tendrá también una transformación divina en los futuros capítulos. En el capítulo especial número 19, pocos fanáticos notaron que la legendaria criatura Toki Toki mostró un estado divino nunca antes visto en pantalla. De esta manera, el nuevo personaje evolucionó y alcanzó una forma tan grande como elegante. Su poder real de momento es muy desconocido, pero parece tener habilidades fuera de contexto. Incluso pudo detener el Hakai de Bills, la energía de la destrucción. Por lo que solo eso nos dice lo muy extraña que es esta ave claramente. Y bueno, ¿Qué te ha parecido el capítulo número 1 en general? A mí me ha gustado bastante. Ha tenido muy buena animación, por cierto. Y de hecho, todo lo que sea Dragon Ball es muy bien recibido para mí. Tal como se pudo apreciar en este capítulo, hemos podido ver la revancha de Goku contra Bills, aunque en realidad aún no empieza la batalla. Pero será genial ver cuánto ha progresado Goku después de tantos años de entrenamiento. Bills también está emocionado por poder enfrentarlo. Así que ya lo sabes, no te puedes perder el próximo capítulo por nada del mundo. Y bueno, ese sería prácticamente el adelanto y la sinopsis del próximo capítulo. Número 2 de la segunda temporada. Sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.